Los pacientes renales en Honduras representan un sector vulnerable por la atención de salud que requieren. Cuando esta es interrumpida, está en riesgo su vida. Actualmente están denunciando la deficiente atención que reciben los que están inscritos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Los pacientes renales los hemos visto golpeados en grandes temas, por ejemplo, de abastecimiento de medicamentos, falta de personal, falta de infraestructura, falta de maquinaria. Y debido a todas estas deficiencias ha habido la muerte de muchos compañeros. Y como siempre nos hemos solidarizado con los compañeros del Seguro Social en el cual ellos últimamente se han visto golpeados de gran manera. Y el precio de estas negligencias ha sido la muerte de muchos compañeros renales por no contar con las condiciones idóneas para que estos pacientes se puedan hemodializar. ¿Está fallando en el Seguro Social? No, prácticamente creo que por empezar es una mala administración y sobre todo no han reacondicionado espacios para que estos pacientes puedan tener las condiciones idóneas. No hay recurso humano, que es un recurso altamente calificado, el cual a nosotros nos brinda. Y de hecho el mismo doctor Gaspar, quien es director ejecutivo de esta institución, lo manifestó. Que este recurso no se... hay enfermeras, pero no preparados para que puedan manipular lo que son los accesos vasculares de los pacientes. Recientemente la Secretaría de Salud ha iniciado un proceso de reforma para los pacientes renales del sector público, quienes ven con preocupación los cambios que se están proponiendo. Prácticamente con el tema de los pacientes del sector público estamos preocupados de gran manera, porque posteriormente se vino un proceso de legislación, de contratación directa. Y nos preocupa porque ya, por ejemplo, en Olanchito tenemos que ya un diputado manifestó y de hecho están instalando máquinas. Entonces, y la Secretaría de Salud no se ha manifestado. Aún nosotros hemos tenido acercamiento con algunos representantes de ellos y dicen que desconocen todo esto. Entonces nos extraña porque la Secretaría de Salud, la máxima rectora, y no sabe qué gente o quién está instalando esta maquinaria para poder llevar a estos pacientes. Y sabemos que la máquina pues es un complemento, pero el recurso humano que va a tratar esta población de esta zona nos preocupa de verdad. Y es importante que la Secretaría de Salud, la señora presidenta y algunos diputados pues tomen en cuenta esto, porque dentro de todo esto son vidas humanas las que están en riesgo. Con este nuevo proceso la mayor preocupación ha sido una, porque prácticamente nosotros como pacientes y familiares lo hemos excluido de ello. Desconocemos qué tipo de servicio, qué empresa, porque nosotros no estamos peleando ninguna empresa, pero queremos saber qué empresa y tiene la experiencia, tiene la capacidad, tiene todo lo que nosotros prácticamente necesitamos. Porque nosotros siempre hemos dicho, no queremos retroceder, pero posteriormente nos está preocupando de gran manera que últimamente están instalando maquinaria en los hospitales. Y en el cual pues estamos en la etapa de donde hay una gran precariedad en los sistemas hospitalarios. No hay condiciones, no, mire ahorita las enfermeras, de hecho están protestando porque no les han cancelado. Entonces eso nos preocupa, imagínense, y a nosotros en manos del sector público nos vamos a morir porque no vamos a esperar. Nosotros no podemos esperar 15 días para que le resuelvan un problema al personal de enfermería o sea médico. Totalmente, el tema del paciente renal es muy delicado y es por eso que las autoridades de la Secretaría de Salud tienen que ser muy ágil y tratar este tema con mucho sigilo y sobre todo dejar los intereses económicos, los intereses personales. Ante esta situación se espera que las autoridades al más alto nivel puedan socializar con los pacientes renales si finalmente estos cambios son un paso positivo en su tratamiento o por el contrario pondrá en riesgo su vida. En cámaras de Celso Troches y la edición de Carlos Escobar, para Noticias Canal 6, José Velázquez.